12 más 1 12 más 1 12 más 1 ¡Bravo! Oye, dale la mano, no seas malcriado Yo no soy malcriado, mi estimado caballero Aquí el más malcriadito es Julio César Él es el más malcriadito El más malcriadito, el más revolucionario querrá decir Oh, ciudadanos de esta distinguida cooperativa Yo les hago una pregunta ¿Quieren un cambio real? ¡Sí! Por eso tienen que votar por mí Las listas 12 más 1 ¡Doce más 1! ¡Doce más 1! ¡Doce más 1! ¿Por qué sentido piensa usted que yo voy a votar? ¿Sufragando? Así es, mi querido amigo Porque yo no soy el político de siempre, ¡no! ¡No! Yo soy un político con ideas revolucionarias ¡Eto! ¡Eto! ¡Esto hay por un político fortachón cara rosada! No, 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 a ver mi estimado, perdóneme Pero yo no soy un político fortachón cara rosada, ¡no! ¡No! Yo soy un hombre pobre ¡Sí! ¡Sí! tristescorias que quieren hacer drama y ley con uno, eso es lo que son. ¡Aú! A ver, un momento, un momento. Yo soy un político de manos limpias. Oiga, mi estimado amigo, usted que es un político o lo que sea, le voy a hacer una pregunta. Diga, cabrón. ¿Por qué me miente? No, no, no. Valle y pregunte que me está mintiendo. No, no, no. Valle y pregunte que me está mintiendo. Yo no le estoy. Valle y pregunte que me está mintiendo, si no, tráigame aquí al Consejo Nacional Electoral o a la policía, en el que ocho cuarto me estoy. ¿Verdad que yo no le estoy mintiendo? Claro que sí, yo no. ¿Se acuerda usted cuando vino el año pasado y me ofreció un pasito y un cuartito de leche? Sí, sí, sí. Y me dijo que votara por usted, ¿se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. ¡Ya, más claro, me estoy recuperando y huevo! No, no, no. Un momento, un momento. Es verdad, yo he venido acá, pero por esa razón he venido acá recorriendo esta cooperativa. ¿Para qué? Un político jamás se olvida de las promesas. Un político está constantemente con el pueblo, aún. Por eso, por eso. Sí. Es verdad, es verdad, acepto que me olvide, pero por eso he venido acá a recoger el sentir de mi pueblo. Oiga, mi estimado, ¿por qué no voy a recoger aguacates al Montebello, al por mayor? ¿Se acuerda que yo recogí aguacates? ¿Me da la chica? Si ve como todo el mundo se burla y soy del ejército. Soy del ejército, si no, tráigame aquí y la policía. Voy a atender el pedido del amigo y vamos también a recorrer el sector de Montebello para palpar su necesidad. Amigo, amigo, ¿qué es lo que usted espera? Yo estoy esperando a mi madre que regrese, dada la circunstancia de lo que nos sucedió un día. Me pegaron un piedrazo en la masa encefala, me destaparon el cerebro, me machetearon. Mire la evidencia. ¡Cos ciudadanos! Yo no voy a permitir que siga sucediendo esto, por eso voy a reforzar la seguridad. ¡Mano dura contra la delincuencia! Y también voy a ofrecer los servicios básicos, agua, luz y alcantarillado, a estas dos cooperativas. No son solo dos, son muchas las cooperativas que necesitan ayuda en el Ecuador y en todo el país. Solo que los grandes políticos cuando ya llegan al poder dicen que no, que la oposición, que esto, que la burocracia. Yo, 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 les voy a ofrecer internet a cada uno. El amigo caballero está convencido, está levantando su mano. Me lo puedo mover, ¿por qué? No lo puede mover porque está firme y convencido, dígalo, por favor, dígalo. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Ya! La gorra, la gorra. Usted, usted lo que quiere, usted lo que quiere es una gorra. ¿Sabe lo que quiero, mi estimado? Diga, diga. Quiero que me haga mirar, ver la cédula, para ver si estoy empadronado. Y si no voto, que me sancionen y que me fusilen también. Mire, usted está empadronado ahora. No, no, ¿sabe? Dale la camiseta, dale la camiseta. Usted sí está empadronado. Y usted va a ir a votar ese día por... Dígalo, dígalo, menciono. ¡12 más 1! ¡12 más 1! Déjelo que el día, dígale. Por la lista 55379 en el B2 de Imbabura. Dice 12 más 1. 55379 en el B2 de Imbabura. Ah, ya, él no vota aquí, él vota en Imbabura. Usted va a ir a votar a Imbabura, ¿verdad? Usted va a ir a votar a Imbabura, ¿no? Ya olvidé, ya olvidé. Usted necesita una camiseta, tome. Yo no necesito una camiseta. Yo necesito amor, compresión y ternura en obras. Eso es lo que yo necesito, es el camiseteado. ¡No, no, no! ¡No sentías ni promesa! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Es verdad! Silen, amigo, oiga. Usted tiene potencial. ¿Por qué no se afilia a mi partido? Yo ya estuve afiliado a un partido político que se llamaba El Loco Vive Carajo. Y son como tres o cuatro años. Yo no me ando cambiando de camiseta. Amigo, amigo, le hablo en serio. Usted tiene liderazgo. Usted se nota que está comprometido con el cambio. Yo no estoy comprometido. Lo que pasa es que mi mamá, como sabe que yo soy el único soltero, ella piensa que yo aún soy un bebé. Oiga, ¿sabe qué, mi estimado? Usted está que nos palabrea y nos palabrea que si no hubiera volvido a mi Cristo, hace rato que le hubiera bajado la cabeza porque le tengo esodio. Sí, sí, eso es verdad. A ver, un momento, un momento. A mí no me estén amenazando o los mando a encerrar. ¿Y a dónde nos van a mandar? ¿A la pirinacería? No. ¿Y a dónde nos van a mandar? ¿Al maricomio? Tampoco. ¿Sabe qué, mi estimado? En este momento quedo bajo guardia de la cooperativa. ¡Bien! Y le voy a decir algo aquí a todos mis votantes o lo que sea y le digo a usted que el que pide el voto y ofrece obras se olvida, pero el que vota y no le llegan las obras nunca, ¡ya! ¡Ya! ¡Ya!